¡Hola, queridos amiguitos! Hoy les contaré una linda historia que se llama, ¡Sígueme! El versículo para memorizar está en Juan, capítulo 15, versículo 14, que dice, ¡Ustedes son mis amigos! El mensaje para la historia de hoy es, ¡Los amigos de Jesús se ayudan mutuamente! Cuando escuchas algunas buenas noticias, ¿qué haces? ¿Se las cuentas a alguien? Probablemente te guste contárselas a tu hermano o hermana. Quizá quieras contarle a un amigo. Es divertido contar buenas noticias. Un día, un pescador llamado Andrés habló con Jesús. Estaba seguro que Jesús era el Salvador acerca de quien había oído. Andrés quería contarle a alguien esta buena noticia. Así que fue a buscar a su hermano Pedro. Pocos días después, temprano en la mañana, Jesús vio que estaban en la playa Pedro, Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Los hombres habían pescado durante toda la noche y estaban lavando y remendando las redes. La gente empezó a venir a la playa. Venían para escuchar a Jesús. Jesús miró los barcos pesqueros. Decidió subir en uno y así la gente en la orilla podía escucharlo. Jesús habló a la gente un rato. Después le dijo a Pedro, Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes, dijo Pedro sorprendido. Así, Pedro y su hermano Andrés lanzaron las redes. Ellos sabían que durante el día no es el mejor momento para pescar, pero de cualquier manera echaron las redes al agua. Repentinamente, sus redes estaban llenas con más peces de los que podían contar. Las redes estaban tan pesadas por los peces que Pedro y Andrés llamaron a Santiago y Juan para que les ayudaran. Santiago y Juan vinieron en su ayuda y saltaron a su bote. Ellos también estaban sorprendidos al ver tantos pescados. Cuando las redes y los pescados estuvieron en la orilla, Jesús se dirigió a los cuatro pescadores. Les dijo, Jesús quiso decir que ellos le ayudarían a contarles a otras personas acerca del amor de Dios. Así la gente desearía seguirle. Pedro y Andrés, Santiago y Juan querían ayudar a Jesús. Querían contarle a otros acerca de este hombre que hacía estas cosas maravillosas. Querían compartir el amor de Dios. Así que dejaron sus botes de pescar y sus redes y todos esos pescadores atrás y se fueron para ayudar a Jesús. Pedro y Andrés, Santiago y Juan eran pescadores amigos que llegaron a ser ayudantes especiales de Jesús. Y otros ocho hombres más llegaron a ser ayudantes especiales de Jesús, sus discípulos. Por el resto de sus vidas, hablaron a otros acerca de Jesús y su amor. Tú también eres un amigo especial de Jesús. Puedes ser un ayudante de Jesús así como los discípulos. Puedes hablar a otros acerca de Él también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!